Hace tiempo que no me enamoraba Como ahora enamorado estoy Pero miren que mala suerte tengo Ella me dice en mi propia cara Que no me quiere porque tiene su amor Y si ella va y no me quiere y me niega sus quereres Yo voy a morir amargado por culpa de esa mujer Y si ella va y no me quiere y me niega sus quereres Yo voy a morir amargado por culpa de esa mujer Y sigo bebiendo por esa mujer No me paro de tomar por esa mujer Bebo y bebo por esa mujer Cariñito de mi vida Por favor ten compasión Mira que te quiero tanto Y tuyo es mi corazón Cariñito de mi vida Por favor ten compasión Mira que te quiero tanto Y tuyo es mi corazón Sigo bebiendo por esa mujer No me paro de tomar Por esa mujer Bebo y bebo Por esa mujer Hace tiempo que no me enamoraba Como ahora Como ahora enamorado estoy Pero mire Que mala suerte tengo Ella me dice En mi propia cara Que no me quiere Porque tiene su amor Y si ella va y no me quiere Y me niega sus quereres Yo voy a morir amargado Por culpa de esa mujer Por culpa de esa mujer Y si ella va y no me quiere Y me niega sus quereres Yo voy a morir amargado Por culpa de esa mujer Ay, sigo bebiendo Por esa mujer No me paro de tomar Por esa mujer Bebo y bebo Por esa mujer No me paro de tomar Por esa mujer Bebo y bebo Por esa mujer No me paro de tomar Por esa mujer Bebo y bebo Por esa mujer No me paro de tomar